Amigos, antes de comenzar quiero recomendarles un software que les servirá muchísimo. PDF Element 8 de Wondershare es actualmente el más poderoso programa para hacer y editar tus PDFs, haciendo que todos tus trabajos sean más cómodos y fáciles. Con PDF Element no solamente puedes escribir, editar y modificar tus PDFs, sino que también puedes agregarle imágenes, puedes fusionar PDFs, también cargar en tu PDF cualquier imagen o texto que esté en cualquier formato, puedes colocar sellos digitales en tus trabajos, también ponerles contraseña y mi función favorita, convertir tus PDFs a cualquier formato que desees, como Word, Excel o PowerPoint. Con PDF Element no necesitarás ningún otro software para hacer tus trabajos. Adelante, pruébalo con el enlace que te dejaré en la descripción para que lo pruebes gratis. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, series, películas, anime y más. Hoy les traigo... Vengadores, Duelo por el Fénix, parte 3. ¡Disfrútenlo! Steven golpea el escenario impacientemente. Thor se ríe para esconder su melancolía. Carol luce melancólica, pero a escondidas lo disfruta. Tony blinda su frágil ego con una palabra egoísta a la vez. Todos tenemos nuestros rituales. En el momento antes de una batalla, yo busco vaciarme de todo menos lo esencial. Uno debe luchar con gran emoción, pero no pelear emocionalmente. Trato de anclarme al Edjalía, el plano espiritual donde siempre han caminado santificadas sombras de todos los reyes y reinas pantera para respirar este bendecido aire ante mí, el aire de Wakanda. Pero mi conexión con el Edjalía ha sido cortada, como toda comunicación con el mundo exterior. Me pusieron aquí, a la vista de mi hogar, pero aún así muy lejos, para recordarme que soy un prisionero del Fénix por completo. Ni siquiera mi mente es mía. Puedo sentir las ardientes garras del Fénix invadiendo mis pensamientos. Soy el fuego salvaje cósmico encarnado, susurra como brasas ardientes dentro de mi cerebro. Tu cuerpo y mente no son más que gentileza. Y este no es un lugar donde la gentileza pueda resistir el llamado de las llamas. Repentinamente, el rival de Pantera se hace presente. Era el Hombre Cosa con la fuerza Fénix. Él se lanza al ataque, pero Pantera reacciona rápido y utilizando también sus llamas, logra liberarse y menciona Hombre Cosa, guardián de los nexos de las realidades. Sé que eres un ser noble y que el Fénix está infectando tu mente. También soy un aliado de tu descendencia y tendrás que perdonarme por lo que debo hacer. Estoy aquí para ganar. Que el Baobab también me perdone. En tan solo unos segundos, en una serie de feroces y rápidos ataques dignos del Rey de las Panteras, T'Challa derrota al Hombre Cosa. Luego reaparece junto a los demás competidores por la fuerza Fénix. Luke Cage menciona El rey ha vuelto. ¿Y el Hombre Cosa? ¿A dónde se fue? Pantera contesta Él volverá a crecer. El Capitán pregunta ¿Les pasó lo mismo que a Doom y a mí? ¿A ambos se les concedió un fragmento de la fuerza Fénix? T'Challa dice Sí, fue estimulante, aterradoramente. Jan menciona Algunos de nosotros intentamos explorar este gran lugar de la nada mientras te fuiste, pero sin importar en qué dirección vayamos, incluso si vamos hacia arriba, siempre volvemos aquí. Moon Girl menciona Es una especie de espacio de trascendencia dimensional, para mantenernos contenidos mientras llega nuestro turno de entrar en batalla. El Caballero Oscuro dice Yo no soy ningún santo, pero no voy a pelear contra una niña llamada Moon Girl de tan solo 9 años, ni aunque tenga un dinosaurio. No podemos solo sentarnos aquí y dejar que un dragón espacial nos trate como juguetes. Echo dice Debemos asumir que nuestro captor puede escuchar y también leer nuestras mentes mientras estamos aquí, tan fácilmente como yo leo sus labios. Jim Foster menciona Hecho tiene razón, estamos dentro del Fénix. He estado aquí antes, durante mi encuentro con la Fuerza Fénix, cuando fui Thor. Jan le pregunta Espera, ¿esa eras tú? ¿Estoy loca o me golpeaste en la cara? Wolverine menciona Es llamado el Cuarto Blanco Caliente Y no se supone que estemos aquí. Este lugar es reservado para los portadores del Fénix. Y si alguno de ustedes tiene pensado unirse a él, bueno, podemos saltar a la parte donde los apuñalo bastante. El Capitán le menciona Guarda tus amenazas, Logan. Ninguno de nosotros pidió esto. Logan contesta y señalando a Namor dice Te equivocas, Cap. Estoy muy seguro de que él sí pidió esto. No. Repentinamente Namor salta exaltado gritando Suficiente, espera. ¿Quién será? Dime a quién tengo que sacrificar y lo haré. ¿Quién será el primero en caer ante Namor? Moongirl dice Debería haber verdaderos institutos anti-bullying en Atlantis. El Caballero Negro añade Ese es un sujeto muy poco caballeroso. Wolverine añade Está asustado, desesperado, apesta a miedo. Jan dice Sé que ninguno de nosotros quiso estar aquí, pero de la forma en la que lo veo, nuestra primera prioridad debería ser asegurarnos de que ese sujeto no se convierta en la Fuerza Fénix. El Capitán menciona Que nadie le siga la corriente. Quiere sacarnos de nuestros cabales. Ignorando al Capitán, Jan se lanza a correr y se transforma en Hulk para acabar con Namor. Él menciona Sí, que ya empiece. Repentinamente una llamarada que sale de la nada golpean a Morish y Hulk mandándolos a volar. El Caballero Negro dice Creo que ese es el dragón diciéndonos que pelearemos con quien él quiera y cuando él quiera. En ese momento, la Fuerza Fénix empieza a envolver a Luke Cage. Él dice Oh demonios, ¿por qué no escogió a Danny? Yo odio estas porquerías del Kung Fu. Cage aparece en los Himalayas, frente a la mítica ciudad de Kung Lu. Él menciona Fénix Man Y Iron Fist, héroes de alquiler. Esto se me hace conocido, pero no quiero este loco y maldito poder espacial. Alguien le contesta No? Bueno, yo sí. Cage es golpeado por American Eagle. Mientras en el lado azul de la luna, Shanna, la diablesa reina de la tierra salvaje, está peleando contra Mungir y su poderoso dinosaurio, pero por ahora no llevan la ventaja. Al mismo tiempo, en Subterránea, kilómetros debajo de la superficie terrestre, el orbe menciona El ojo del Watcher, combinado con la Fuerza Fénix. Yo veo todos los que están muriendo en este momento a través de toda esta apestosa galaxia. Quizás no lo puedas ver, pero estoy sonriendo. Valkyria le contesta Como alguien que ya ha muerto y cuyo honor y deber es a diario estar con los demás en su último momento final, Puedo asegurarte que aquellos momentos más vulnerables e intimidantes no son tuyos para verlos, orbe, pero puedes estar muy seguro de que este sí. En Montaña Andagor, Hiperión menciona ¡Qué asombroso poder! Es lógico que yo fuera elegido. Solo el miembro más fuerte del Escuadrón Supreme merece tal poder. Ríndete, hombrecito. No tenías oportunidad de defenderte de Hiperión antes, mucho menos ahora. Siento que mis supersentidos se expanden hasta el infinito. Siento al mismo cosmos fluyendo a través de mis venas. Puedo escuchar más lenguajes de los que puedo contar. Tantas razas como las estrellas. Todas riendo, gritando, susurrándose amor entre sí. Sí. Este es un universo rebosante de vida, de renacimiento, de tal... No. No. Esto me cambiará. Expandirá mi mente de formas que nunca podría haber imaginado. No puedo. No puedo ser así de... así de... liberal. Me rindo. Por favor, tan solo haz que se termine. Ahí podemos ver que Shang-Chi es realmente un experto en muchas formas de pelea. Incluso en la forma de pelea que es pelear sin pelear. En Greenwich Blay, la cocina de Doctor Strange, vemos a la asesina de Moscú, Red Widow, que menciona... ¿Quizás esto es algún tipo de humor? Howard, el pato, contesta... No, cariño. Lo que es, es un ajuste de cuentas que tardó mucho en llegar. Ahora, ninguno de ustedes, simios sin pelo, se reirá de Howard, el pato. Esto será incluso más divertido que la vez que me postulé para Prezi. Red Widow lo noquea de un solo golpe en la cabeza. Pero luego, también lo asesina. O por lo menos, eso parece. Red Widow vuelve a la habitación con los demás competidores como victoriosa. De repente, alguien le dice a Pantera... ¿Pudiste terminar con esto? Él dice... Lo haré. Solo que no de la forma en la que tú quieres. Esa persona responde... Y dicen que el atlanteano es arrogante. Ahí vemos que quien le hablaba a T'Challa es... La primera fénix humana. La fénix prehistórica. Ella continúa... El pantera que conocí en mis tiempos fue un hombre que peleaba con piedras brillantes. Aun cuando andaba entre dioses, podrías decir que creía que podía matarnos a todos si en algún momento necesitaba hacerlo. T'Challa le responde... Wakanda es más antigua que Atlantis. Además de ser construida sobre una fuente de recursos todopoderosa que el resto del mundo codicia. En todos tus eones, fénix, deberías haber aprendido la diferencia entre la arrogancia y la fortaleza. Acabaré con esto. No importa lo que me cueste. O a ti. Ella contesta... Oh, te creo, pero lo que suceda no depende de mí. No soy más que el anfitrión de un anciano. Un fantasma que disfruta de la interminable nada de su eterna recompensa. Pero he sido enviada aquí desde el pico del ave con una oferta. Es a ti quien ella desea, T'Challa. Ríndete ante ella y te promete esparcir el nombre de Wakanda en llamas por todas las estrellas. Y si intentas combatirla, y dejará a Wakanda en cenizas. Él contesta, esa no es una oferta. Esta es una oferta. Ya has peleado para defender este planeta en el pasado. Demuéstrame que puedes volver a hacerlo y perdonaré tu vida. Pero sigue amenazando a la gente de este mundo como si fuera tuyo para hacerlo arder y no seré tan misericordioso. Te mostraré, fénix, como es que un pantera lidia con una pentisca. Ella responde, hmmm, de verdad admiro tu fortaleza, pantera, pero ella no. ¿Crees que puedes tomar al fénix? Muchos lo han intentado y han visto a sus planetas convertirse en una gigantesca hoguera. Dime, ¿cómo es que una pantera lidia con una pentisca cuando el ave se alimenta de su cadáver? Pantera es teletransportado por el fénix para su siguiente combate. Esta vez contra Night Oak, alguien con el que T'Challa tiene una gran rivalidad. Así que la pelea no demora en tornarse violenta y brutal. En ese preciso instante vemos que un helicarrier wakandiano que estaba pasando por encima del mar menciona. Este es el helicarrier wakandiano Bozeman, patrullando por encima de la fosa atlantiana. El océano está en fuego. ¿Qué en el nombre de Bast está pasando allí abajo? Vemos que en las profundidades del agua, por encima de Atlantis, estaba peleando Maya López, mejor conocida como Echo. Y con su habilidad de hacer Echo de cualquier estilo de pelea que alguna vez haya visto, es más que una digna rival casi para cualquiera. Pero no está acostumbrada a pelear en el fondo del mar. Especialmente no contra alguien que nació allí. Namor de Atlantis conoce la ira, así como sabe respirar bajo las olas. Y sabe asesinar. Y antes de que esta pelea acabe, Maya López será testigo de ambas cosas. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho y no se pierdan la siguiente parte de esta gran historia de Marvel que subirá al canal en muy pocos días. ¡Hasta pronto!